Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver cómo usar más funciones de la Q-List para ello vamos a crear una nueva Q-List, le vamos a dar a Record vamos a crear en el cuarto botón una Q-List y lo vamos a guardar en un espacio vacío le damos, se pone de color rojo y ahora vamos a comenzar con el primer grupo ahí lo tenemos, le vamos a aplicar Intensidad dándole dos veces al botón Add recuerda ahí lo tenemos, vamos a almacenar el paso dándole al botón azul le damos a Clear una sola vez, vamos al segundo paso le damos Intensidad, almacenamos la información, le damos a Clear vamos al siguiente paso, lo mismo, le damos Intensidad, almacenamos el paso le damos a Clear y el último de ellos dos veces Intensidad, ahí lo tenemos, almacenamos el paso y le damos a Clear, presionamos la tecla Exit, de acuerdo, y ahora subimos el Fader y vamos al resultado, que son los cuatro pasos lo que vamos a hacer es entrar dentro de la Q, de la misma Q, aquí en este botón en el espacio del Fader vamos a movernos a través del desplazador que hay en la parte inferior y vamos a ir a una columna donde pone Tracking, sería esta de aquí vamos a ir por ejemplo al paso 3 para que sea visual vamos a seleccionar aquí donde pone Global, que se guarda por defecto y vamos a cambiarlo por ejemplo a Block vamos a hacer un Release de la Q bajamos el Fader volvemos a subirlo y ahora cuando veamos los pasos paso 1, normal, 2 el paso 3 es el que hemos cambiado lo que va a hacer es sacar de la programación los pasos anteriores y va a introducir los pasos siguientes eso es como un bloqueo de los anteriores vamos a ver otra opción que sería Q Only vamos a hacer un Release de nuevo ahí está y ahora cuando le damos al Go bajamos el Fader tenemos paso 1, paso 2 el paso 3 que se incluye es Q Only y el paso 4 lo que nos indica es que el paso 3 solo va a tener efecto en su paso en el resto va a desaparecer otro modo de Tracking que tenemos se llama Solo hacemos un Release de nuevo bajamos el Fader lo volvemos a subir y ahora vamos dándole al Go paso 1, paso 2, paso 3 es un solo solamente va a estar él ni siquiera los anteriores en el 4 va a desaparecer y van a incluirse los pasos anteriores y los siguientes pues espero que os haya de utilidad este video a todos un saludo y buen fin de semana